...honorable señor Gabriel Barleta, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. Distinguidos miembros de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. Distinguidos miembros de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. ...con quienes compartimos un intercambio comercial que supera los 1.300 millones de dólares anualmente, incluyendo las transacciones realizadas a través de la zona libre de Colombia. Nuestra economía y cultura son complementarias, motivo por el cual este tipo de encuentros formalecen, fortalecen nuestro desarrollo y bienestar regional. Además, compartimos metas comunes hacia la integración de los países centroamericanos, como bien señaló el expresidente Guillermo Solís durante su presentación como orador de fondo en ExpoComer 2018. En el caso puntual de Costa Rica y Panamá, tenemos el reto en el ámbito aduanero y fronterizo, con el propósito de iniciar el transporte de mercadería y personas entre ambos países y las facilidades complementarias que debemos establecer para lograr un desarrollo socioeconómico beneficioso para ambas naciones. Este es el entorno ideal para hacer negocios con países en múltiples latitudes hacia la región. El mejor ejemplo es la iniciativa que junto con la Cámara de Comercio de Costa Rica, hemos emprendido desde 2014 Expo Franquicias, evento que a más cámaras llevamos adelante de manera alternada entre otros países, dirigido a empresarios interesados en comprar y vender las mejores y más atractivas franquicias disponibles, al igual que para cadenas regionales y o nacionales que puedan utilizar este esquema de negocio. Para la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, Costa Rica, a través de su agencia de promoción comercial, ProComer, es un gran aliado que nos ha acompañado durante 25 años en nuestra feria comercial más importante, ExpoComer. Panamá ha sido el destino en donde un número importante de nuestras firmas ha podido desarrollar verdaderos casos de éxito internacionales. Muchas de nuestras pequeñas empresas han iniciado la exportación al primer país, el primer destino ha sido Panamá. Entre productos tradicionales y no tradicionales, que están siendo dispuestos a los consumidores de manera innovadora. Un ejemplo de ellos es el huevo líquido, hasta los sustitutos de algunos productos como la leche, las frutas frescas de temporada, los concentrados de frutas, podemos ahora aprovisionar el mercado panameño durante todo el año. Estoy segura, sin temor a equivocarme, que podemos hacer mejor y más esfuerzos, dándonos la mano para trabajar juntos desde el gobierno con aquellos proyectos. Realmente, entre los datos y los esfuerzos que queremos hacer, aprovechando oportunidades, hemos discutido también en esta visita, la posibilidad de llegar a la posibilidad de llegar a término las largas negociaciones que hemos tenido con respecto al uso de cédulas de identidad de Panamá y los circunstancias para ingresar a nuestros países. Tenemos muchos años de estar conversando, y un convencimiento que parece muy, pero no terminamos de concretar un hecho en el cual solo beneficios vamos a tener en ambos países. Igual que lo que hemos iniciado en nuestras conversaciones, de tener ofertas conjuntas en la materia del turismo a personas de otros continentes que podrían encontrar mucho más atractivo venir a Panamá y Costa Rica que venir solo a uno de los dos países. Gracias. Gracias. Gracias.